La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macíe, inauguró el foro conmemorativo del 25 aniversario de la Conferencia Iberoamericana, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con el Colegio de México y la Secretaría General Iberoamericana. El foro es un espacio de análisis y discusión para revisar las transformaciones que ha experimentado el espacio iberoamericano tras 25 años de vida y en el que México ha tenido un papel protagónico. Durante la inauguración, la canciller Ruiz Macíe se refirió a la importancia que han tenido las cumbres iberoamericanas como espacios de diálogo y cooperación y cómo se han convertido en un referente importante para la cooperación sur-sur. Durante el foro, el secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa, se refirió a sus ámbitos de responsabilidad como dimensiones distintivas que han ayudado a cohesionar el espacio iberoamericano. Destacaron también cómo la agenda que se acordó en la cumbre celebrada en Veracruz, México en 2014, abrió una nueva etapa para la cooperación que toma encuentro necesidades de un mundo en transformación y en la que la movilidad académica para alumnos y profesores, así como las industrias culturales, adquieren un papel fundamental. También se abordó dentro del foro el papel de la mujer en Iberoamérica, donde se refirió a las transformaciones que han permitido que hoy en día se cuente con mejores condiciones para consolidar una igualdad sustantiva y cerrar las brechas en todos los ámbitos. La primera cumbre iberoamericana fue celebrada en Guadalajara en 1991, con el objetivo de promover el diálogo político y la cooperación entre los países de habla hispana y portuguesa, América Latina y el Caribe, España y Portugal. En 2005 se estableció formalmente la Secretaría General Iberoamericana como un organismo internacional con sede en Madrid. Cuenta con 22 estados miembros, 19 de América Latina y el Caribe y 3 de la península ibérica que son Andorra, España y Portugal.